Me hubiera dado miedo que todas las campechanas se me hubieran caído, pero... Esto tiene su ciencia, tiene su magia, claro que sí. ¡Déseme suerte! Ok. En la calle Francisco Villa número 265 de la colonia Gustavo Díaz Ordaz, podemos encontrar las campechanas la RR. Definitivamente es un postre que podemos degustar después de cualquier comida, así que vamos a ver cuáles son algunos datos y, por supuesto, cómo es que se prepara la campechana. ¡Vamos a verlo! ¡Acompáñenme! Mi nombre es Juana Reyes Ramírez. Estamos aquí con lo de las campechanas desde el 2005. También tenemos lo que son cochinitos, galleta, fruta de horno. Tenemos lo que son las reboceras, visque, todo eso. Nosotros más o menos decimos campechanas porque, pues, una mujer va por la calle muy campechana, ¿verdad?, arreglada y todo eso, en su caminar y todo eso. Digamos que por eso es el nombre de campechana. Ok, chovis, si yo ya boté el sombrero por un lado, me puse una cachucha que es de campechanas, la RR, porque vamos a hacer el proceso de la elaboración de la campechana. Uno de los postres más emblemáticos de toda Santa María del Río y es algo que tienen que probar cuando visiten la Cuna del Rebozo. Sin más ni menos, manos en acción en La Chovy Vuelta. Oigan, pues yo ya estoy acá de este lado, ya me metí hasta donde se realiza todo el proceso de elaboración de la campechana. Me voy a poner a prueba a ver si es cierto, a ver si es cierto que la Cari sabe hacer campechanas. Vamos a volvearle a ver si es cierto. No me están quedando como las de Rigoberto. Más o menos. Es como que las quedan así de bonitas. Y yo parece que falté a plastilina uno en el que... Muy bien, Arturo, pues usted dígame, ¿qué tengo que hacer? Póngame a prueba a ver si es cierto. Póngale manteca ya. Ok, le ponemos un poquito de manteca. Más. Eh, chile, sí, ¿qué dijo? Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo al éxito, hombre. Sí, en la medida de lo posible, formamos un cuadrito. Ahí merengues. Este es el betún. Ándele pues. Ahí viene lo difícil. Esto creo que es lo más complicado. Y agarramos un extremo. Ajá. Y aquí empezamos a enrollar, ¿verdad? Ahí está. Ah, la tenía que cortar. No, le digo, hombre. Ya me, ya reprobé en el primer intento. No puede ser. Bueno, y aquí, en mi caso, que no la corté, ¿qué procede? Ah, sí, soy. Ah, sí, merengues. Sí, 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 sí. Oigan, pues de aquí el lado donde estuvimos es donde se hace todo el proceso de la elaboración de la masa de la campechana. Le ponen los ingredientes secretos que no podemos revelar recetas, pero la verdad es que ya una vez que están hechas es una chulada. Pero uno de los pasos más difíciles es darle la forma a la campechana. Y Elena ya es toda una experta en corto, va a llenar esta charola. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en hacer una y espero, decirme suerte, que todo salga bien. Entonces lo jalamos. Ok, le metemos los dos dedos índices. Uno, dos, tres. ¿Sientas con eso, no? Ajá. Y metes este atrás. Abre, ¿sabes? Ah, así. Sí, ajá. Ajá. Y entonces tú para eso. Ok. Y así, merengues. Ay, creo que me faltó extenderlo un poquito más. Oigan, pero yo ya voy a dejar a Elena porque ella es la experta y antes de que las campechanas queden deformes, mejor vamos a seguir por allá. Estamos con Hugo Alberto y él, bueno, ahora otro de los pasos es, pues ponerle esa dulzura, el sabor a la campechana. Y, pues bueno, primero agarramos el puñito de así merengues y lo pasamos por todas las campechanas. Tú me dices si agarro más o con eso, un poquito más. Que dice aquí, no, nos andamos con cosas, échele. Todo lo que pueda. Y luego la mueves así, ¿verdad? Sí. Para que se acude completamente la flor. Ok, mira. Aquí todas las campechanas se tienen que cubrir de azúquita. Pero ya pone nomás que queda la pura pública. Ajá. Ándale así. ¿Así? La pura pública. Ándale y le vaciamos, se le pegamos por la parte de atrás. Me hubiera dado miedo que todas las campechanas se me hubieran caído, pero esto tiene su ciencia, tiene su magia, claro que sí. Y ya de aquí ya está lista para irse al horno. Este es uno de los procesos, o al menos pienso que es uno de los más complicados. Porque ya estaba observando cómo es que meten todas las charolas de los panes al horno. Dicenme suerte. Ok. Aquí es donde el equilibrio se pone a prueba. Vamos a ver si logro por lo menos empujarle un poquito hacia adelante. No la puedo sacar. No se cayó. Oigan chomis, yo ya me retiré todontito el cubrebocas porque como que ya hicimos el proceso y no lo probamos. Por acá están los tradicionales ojos de pancha que también pueden conseguir aquí en Santa María del Río. Uno de los panes más tradicionales y está todavía calientito, tiene unos cuantos minutos de haber salido del horno. Yo no me puedo ir sin probar esta delicia. Hasta se me lenguó la traba porque ya échale en la mordida. Amigos, y así es como concluimos este maravilloso viaje por Santa María del Río. No sin antes decirles que esta es la combi oficial de las campechanas R&R. Así que la próxima vez que vengan, díganle a Juanis que les preste la combi para que ustedes también se puedan tomar su foto y la presuman en las redes sociales. Yo soy Cari Ávila y nos vemos en la próxima. Chavito. Bueno, déjame terminar el bocado. Voy a no hablar con la boca llena. Se tienen que embarrar. Si no, no cuenta como Chavi vuelta. Todos los años de gimnasio que no he ido en esta vida, lo voy a hacer ahorita en la raspada del hielo. A ver, muchachos, háganle así. Fuerte. Para no retrasar la producción de las raspas Nayarit, pues yo les cedo los controles a las que sí saben. Muéve que ve.